¿Se acuerdan de la señora que le cantó la canción de Tus 15 años a la niña? Es un lindo día, hecha especial para ti Pues bueno, yo les dije que la quería conocer, pero no era solo conocerla, sino también ver cómo le podía ayudar Voy a ir a hacerle unas fiestas a esa niña, mejor dicho A cantarle en sus 15, ya tenemos todo listo, vestido, tenemos salón social Bueno, el sitio se llama Séptimo Cielo y todo el que quiera ir, puede ir Solamente que hay que hacer un aporte porque va a ser una lluvia de sobres para regalarle ese dinero a ella, para que arregle la casita Quien quiera más información, aquí les voy a dejar todos los datos, listo Porque hay gente que quiere colaborar y claro, toda ayuda es bienvenida